Hola, hoy les voy a hablar de un problema muy muy frecuente que es el hígado graso de etiología no alcohólica. Ese problema afecta a uno de cada tres personas o uno de cada cuatro personas en la República Argentina y en el hemisferio occidental. La forma de diagnosticarlo es pidiéndote a vos o al médico de cabecera una ecografía abdominal o un análisis de laboratorio. Habitualmente no da síntomas, pero hoy en día es el principio de la causa de trascante hepático. Por favor, estudiarlo.